Otro más que cae y se marcha, hay que enfriar champán El dictador temblando se dice, ya me llamarán Ha llegado nuestro tiempo, me pongo teatral Y me abrazo a la memoria, aprendiendo a caminar Por ese futuro que ya es hoy Tal vez será mejor que me calle e intentar oír El crujir de su estatua caballo en Plaza Mayor Una madre llora al hijo que nunca volvió A esa herida no hay consuelo ¿Qué hacer para sacudir el odio heredado? El dolor Se van, se van, se van para siempre Se van, se van, se van y no vuelvan Se van, se van, se van a la mierda ya Buscan la noche para poder huir Salen por esa puerta que hay atrás No hay perdón, no hay final Puede que haya una ley que los ampare Pero en esta canción no hay quien los salve Se van, se van, se van, se van, se van Hay que hacer instalar con urgencia un nuevo país Sin poner cadena a los sueños y recuperar El atajo que nos lleve a saber conjugar Todo termo que desprenda El vocablo libertad No hay mejor venganza que la paz Se van, se van, se van para siempre Se van, se van, se van y no vuelvan Se van, se van, se van a la mierda ya Buscan la noche para poder huir Salen por esa puerta que hay atrás No hay perdón, no hay final Puede que haya una ley que los ampare Pero en esta canción no hay quien los salve Se van, se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van y no vuelvan Se van, se van, se van a la mierda ya Buscan la noche para poder huir Salen por esa puerta que hay atrás No hay perdón, no hay final Puede que haya una ley que los ampare Pero en esta canción no hay quien los salve Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van Gracias por ver el video